Música Comienzan las reparaciones de los daños en el pabellón 2 del Polideportivo Municipal provocados por la última grandana. Afectan principalmente a la superficie del suelo y a la cubierta, entre otros elementos del equipamiento. Hoy ha tenido lugar la segunda de las jornadas dentro del programa POEFE de Formación y Empleo con unas dinámicas participativas entre los asistentes. Más de 120 participantes han acudido al Área de Empleo y Desarrollo durante estos dos días donde el objetivo ha sido que mejorasen su empleabilidad y el conocimiento del mercado laboral. La campaña Dona Médula y serás mi héroe llega a los colegios de la mano de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil. Se trata de un contenido en el que el alumnado comprenderá la importancia de la donación de médula ósea. Continúan los actos previos al Día de la Cruz. Ayer tuvo lugar una donación de sangre en la Casa Hermandad de la Cofradía y se celebró la segunda misa del Triduo en la parroquia. Se cumplen 80 años de la entrada de la imagen de Jesús en Alaurín. Ayer la Hermandad de los Moraos celebró una misa con este motivo y dedicó una ofrenda floral en el monolito conmemorativo del Camino de Málaga. Y el Ayuntamiento y Alaurín Golf presentan el 15º Torneo de Primavera que se disputará el próximo 22 de mayo. Una cita excepcional para disfrutar de este deporte y del inmejorable entorno natural del campo de golf. Jueves 29 de abril de 2021. Bienvenidos a Noticias ATV. Comienza la reparación del pabellón 2 del Polideportivo Municipal. Se trata de una actuación motivada por los daños que sufrió el equipamiento deportivo durante la última gran dana y que afectaron especialmente al suelo y a la cubierta. Esta semana se han iniciado los trabajos de reparación y remodelación del parqué de la pista y de la cubierta del pabellón 2 del Polideportivo. Se trata del arreglo de los daños producidos por la DANA de 2019. Daños que se produjeron principalmente tanto en cubierta, ya que entró bastante agua por los drenajes de estas, así como la reparación de lo que es la pista deportiva, ya que tanto por la cubierta como por filtraciones del terreno, el parqué recibió agua exterior y se produjo el hinchamiento de este parqué. Desde el ayuntamiento que acomete estos arreglos, se explica la urgencia de estos trabajos. Estos trabajos eran muy necesarios de acometer ya, primero por arreglar la cubierta, que aún seguía teniendo filtraciones de agua cada vez que llovía, y por otro lado era muy necesario reparar el suelo, el suelo deportivo que era de parqué, debido a que este agua había producido dilataciones en el propio parqué, produciendo desnivelaciones entre las propias placas y duelas del parqué, lo que producía que fuera peligroso el ejercicio de cualquier tipo de deporte que se hiciese, ya que podía haber una caída y podría haber habido cortes y demás. Lo que se acomete es el arreglo integral de la zona de juego, que debido a las características que ha tenido en años anteriores por la humedad, se le va a hacer un tratamiento especial diferente a los trabajos que se han realizado en el pabellón 1. Se va a colocar una lámina impermeable anti-humedad y anti-vapor, que evita que suba la humedad a la pista en la capa del suelo. Sobre esta capa va una losa de 5 centímetros de espesor y encima un mortero de nivelación, entre los cuales va otra capa impermeable. Por último, se instalará un suelo vinílico multideporte. Estos trabajos se van a completar con una impermeabilización de la cubierta, así como un cambio de algunos tramos de lo que es el falso techo de madera que tiene la propia pista, así como un cambio de lo que es el falso techo de escayola, de lo que son los servicios y aseo. Esta intervención cuenta con un presupuesto de 105.000 euros que financia a partes iguales el Gobierno central y el propio ayuntamiento. El plazo de ejecución es de dos meses. Pedir disculpas a los vecinos y vecinas porque durante este periodo de obra, que era muy necesario, no se va a poder realizar ninguna actividad deportiva en el pabellón y agradecer igualmente la paciencia que están teniendo. Desde el equipo de Gobierno, como no puede ser de otra manera, seguimos trabajando en una mejora continua de todas nuestras infraestructuras y nuestras instalaciones. Estos trabajos se realizan en paralelo a los arreglos que desde principios de mes se acometen también en el pabellón 1. Y hoy ha tenido lugar la segunda jornada de dinamización del mercado laboral en el área de desarrollo y empleo enmarcada en el proyecto POEFE-Alaurín El Grande 2025 Cultura Integradora. Más de 120 alaurinos han participado entre ayer y hoy donde han podido intercambiar experiencias y recibir información con el objetivo de mejorar sus habilidades y su empleabilidad. El Área de Empleo y Desarrollo de Alaurín El Grande ha acogido esta mañana la segunda de las jornadas de dinamización del mercado laboral en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación Alaurín El Grande 2025 Cultura Integradora, que está financiado al 80% por el Fondo Social Europeo y al 20% por el Ayuntamiento de Alaurín El Grande. Si ayer los asistentes tenían un contacto directo con las empresas, hoy han podido realizar diferentes dinámicas para aprender y adquirir nuevas habilidades útiles para mejorar su empleabilidad. El día de hoy está un poco alineado con las dos secciones que se hicieron en el día de ayer. Ayer todos los participantes pasaron por lo que nosotros llamamos dos estaciones. Una de ellas era un encuentro con expertos y otra era con el mercado de empleo. Para que hoy, en cuatro dinámicas que se van a hacer a lo largo de la mañana, puedan por una parte definir cuál es su potencial perfil como buscador de empleo y por otra parte puedan identificar en el mercado de su entorno cuáles son las oportunidades que hay, el tipo de empresas que hay, el tipo de perfiles que buscan, para que de alguna manera tengan ellos una foto de cómo van a dedicarse en su día a día a su trabajo que debe ser ahora la búsqueda de empleo. Y una de las coordinadoras de estas dinámicas nos cuenta en qué ha consistido. Ha consistido en que los participantes tenían que identificarse con un empleo objetivo tipo al cual ellos quieren aspirar y tenían que caracterizar bien cuáles eran las características del tipo de empresa en las cuales podían desempeñar ese empleo objetivo que les ilusiona, así como identificar los retos y obstáculos que tienen que vencer a nivel de su formación para poder apalancar todo el itinerario formativo que este programa les va a ofrecer. Más de 120 inscritos han participado durante estas dos jornadas de dinamización del mercado laboral, cuyo principal objetivo de este proyecto es ofrecerles orientación, formación e intermediación laboral. La valoración es muy positiva, la participación ha sido activa, lo que nos cuentan los participantes es que han conseguido romper algunos miedos, algunas barreras, conocen mejor cuáles son las oportunidades, donde se pueden dirigir, han podido aprender de otras empresas locales como ellas, han llegado a otros mercados que consideran inviables, por lo cual hemos roto dos primeras barreras que con la siguiente jornada y con el programa POEF van a seguir avanzando y dando pasos de alguna manera para todos ellos encontrar ese destino que es su empleo. Ha sido muy ilusionante colaborar con ellos y verles las caras de cuando han elegido un puesto de trabajo que les ilusiona en el cual desempeñar su actividad en el futuro y el cómo alrededor de ese puesto se ven ellos identificados en qué cosas tienen que mejorar y en qué cosas tienen que formarse. Y por ello desde la organización hacen una valoración muy positiva. El desarrollo de estas jornadas viene a constatar la firme apuesta que este equipo de gobierno hace por el aumento de la formación y de la empleabilidad de los vecinos de nuestro municipio. En esta jornada los participantes han tenido la posibilidad de contactar con los principales agentes del mercado laboral y han podido conocer los nichos de mercado y nichos de empleo que se abren en la actualidad y que les puede permitir con mayor facilidad encontrar un puesto de trabajo o mejorar el que ya tienen. Pues para más información sobre este programa POEF a Laurín el Grande 2025, cultura integradora, y estar al tanto de próximas jornadas podrán visitar la web www.pofag2025.es. La campaña de fomento de donación de médula de la Asociación AVOI de Voluntarios de Oncología Infantil llegará a los colegios del municipio a través de una unidad didáctica en la que se enseñará a los niños en qué consiste y cómo pueden sus familias donar. Ayer el presidente de esta asociación, Juan Carmona, mantuvo una reunión con representantes de los siete centros. La campaña para fomentar la donación de médula ósea que desarrolla la Asociación AVOI de Voluntarios de Oncología Infantil llega a Laurín el Grande a través de los colegios. La iniciativa se llama Dona Sangre y serás mi héroe. Ayer miércoles la Casa de la Cultura acogió una reunión entre representantes de los siete centros de Laurín el Grande y Villafranco en la que el presidente de esta organización, Juan Carmona, detalló los pormenores de esta iniciativa en el sector de la educación. Estoy muy feliz porque está teniendo mucha aceptación en todos los colegios de Málaga y provincia porque queremos llevar lo que es informar lo que es la suradonación de médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? ¿Por qué es importante hacerse donante y que con ello va a salvar la vida? Esta campaña se materializa en una unidad didáctica a impartir en cada colegio. Se trata de formación en conceptos básicos de la sangre, sus componentes, la visibilidad de enfermedades no comunes en niños que pueden resultar muy peligrosas, la concienciación sobre la necesidad de ayudar o cómo hacernos donantes de médula ósea, entre otros contenidos. La idea es que los niños desde la base, desde lo que es la educación, aprendan todo eso y con esa información ellos sean los que le digan a los padres, papá, mamá, ¿por qué no hacéis donante ya? Sabemos que los niños son esponjas, lo cogen todo y van a ser los principales vehículos para que todo el mundo aprenda lo que es la donación y la importancia de hacerse donante, el objetivo, que se salve en vida. Una unidad didáctica titulada El libro mágico de la médula ósea será utilizada en esta formación. El alumnado aprenderá con ella por qué es importante donar médula ósea, qué es el tejido esponjoso que conocemos como tal y los falsos mitos populares, o qué es la leucemia y cómo estos trasplantes pueden ayudar a superar este tipo de cáncer. El legado de Pablo Raez, el joven marbellí fallecido en 2017, conocido por su intensa promoción de la donación de médula ósea, forma parte de esta iniciativa. Pablo Raez en su momento hizo algo increíble y gracias a él se han salvado muchas vidas, pero creemos que hay que seguir con su legado y en este proyecto está su padre, está con nosotros en todo esto, haciendo que lleguemos cada vez a más personas, pero desde la base, desde la educación en los colegios. También el dibujante y dígoras participan en esta formación específica para los colegios, con coloridas ilustraciones como estas. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande apoya y da cobertura a este proyecto. Se echan abajo un montón de mitos que hay sobre la donación de médula, se ve que es algo fácil y en el que se pretenden que los niños aprendan con esta unidad, trabajar entre iguales y también a través del aprendizaje de servicios puedan ellos poner en práctica y difundir la idea de que la donación de médula es algo que es vital y que es muy fácil de realizar. La importancia de alcanzar el número máximo posible de donantes radica en la dificultad de encontrar una médula ósea compatible. Solo uno de cada 4.000 casos es coincidente. En los colegios de Alaurín el Grande y Villafranco, los niños y el personal docente serán a partir de ahora más conscientes de su necesidad con la puesta en marcha de esta nueva acción. Y vamos a hablarles ahora de otra iniciativa solidaria, la donación de sangre impulsada por la Cofradía de la Santa Veracruz en su Casa Hermandad que precedió a la segunda misa de triduo ofrecida por la noche en la parroquia en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz. La Casa Hermandad de la Cofradía de la Santa Veracruz se llenó ayer de espíritu solidario con esta iniciativa impulsada por las vocalías de calidad y grupo joven que permitió donar sangre a todas las personas que quisieron con el fin de destinarla a intervenciones quirúrgicas, tratamientos de enfermedades y en definitiva para ayudar a salvar vidas. Esta acción altruista dio paso a la segunda actividad de la jornada enmarcada en los actos del Día de la Cruz, la segunda misa de triduo celebrada en honor al Santísimo Cristo de la Veracruz que bajo el título de Yo vine al mundo con luz convocó a los hermanos de arriba. Y en estos días la explosión de la primavera con sus colores, sus olores, eres tú mismo. Está en cada cosa que nos rodea estos días, en cada casa, en las flores, en el romero. Lo inundas todo, señor del convento. Y vienes a nosotros para hacernos ver que tu palabra está llena de vida y de verdad y nos haces ser a los hombres más humanos. Al igual que en el resto de los actos que se llevarán a cabo con motivo del Día de la Cruz, el aforo permaneció limitado y se impusieron todas las medidas higiénico-sanitarias que marca la normativa vigente. En esta ocasión fue el Coro Aromas de Mayo el que realizó el acompañamiento musical de la Eucaristía. Esta noche a las nueve y media llegará la tercera misa del Triduo a la Parroquia de la Encarnación con el título de Aprended de mí y de nuevo cantada por la Coral de la Cofradía. Mañana viernes a las cinco de la tarde en la Biblioteca Municipal se presentará por un lado el cartel conmemorativo del Centenario de la Ermita del Convento y por otro la exposición artística con motivo de esta efeméride. Por último a las nueve y media en la Parroquia de la Encarnación habrá un recital del Coro Aromas de Mayo y de la Coral de la Santa Veracruz. Y se cumplen 80 años del aniversario de la entrada de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno a Laurina Grande. Una fecha muy importante para los hermanos de abajo que conmemoraron esta efeméride con una ofrenda floral al monolito y con una misa en su honor en la Ermita de San Sebastián. El 28 de abril es una fecha muy importante para los hermanos de abajo pues cada año se conmemora la entrada de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno a la Villa de Alaurín el Grande. Este año se celebra el 80 aniversario de esta efeméride y miembros de la hermandad se desplazaron hasta este punto para realizar una ofrenda floral en un acto sencillo y solemne. Bueno pues este año el 80 aniversario de la llegada de la nueva imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno a la Villa de Alaurín el Grande pues la hemos vivido marcado con el COVID y lo que hemos realizado así una ofrenda floral en el monolito que fue el punto de partida de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno y después hemos realizado lo que es la Eucaristía en la Ermita de San Sebastián. Esta misa, oficiada por el párroco de la localidad en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno contó con el acompañamiento de una sección de la Banda de Música de la Hermandad compuesta por cuatro flautas y un clarinete alto que interpretaron algunas piezas. Y a la finalización de la Eucaristía una representación del coro interpretó una de las canciones dedicada a nuestro Padre Jesús Nazareno en referencia al aniversario. Para todo el pueblo y para los hermanos de abajo es un día muy significativo y de alegría y con la esperanza de que el próximo año pues Jesús nos ayude a que la pandemia pueda finalizar y podamos vernos por nuestras calles y realizando los actos como de aquí para atrás lo hemos realizado los años pasados. Como ven, una celebración muy importante para los hermanos de abajo que cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria establecidas disfrutaron del 80 aniversario de la llegada de nuestro Padre Jesús Nazareno a Laurín el Grande. Y ya se ha presentado el decimoquinto torneo a Laurín Golf en primavera 2021 que organiza el Ayuntamiento de Laurín el Grande y que tendrá lugar el próximo 22 de mayo. Un torneo que se disputará en la modalidad individual donde los jugadores divididos en tres categorías disfrutarán de una jornada deportiva en un paraje natural inigualable. El Ayuntamiento de Laurín el Grande organiza en colaboración con Laurín Golf el decimoquinto torneo de golf primavera 2021. La cita será el próximo 22 de mayo en las instalaciones de este campo de golf. Todos los años alrededor de esta fecha se ha venido celebrando un torneo de golf que en algunos casos o en la mayoría de los casos ha sido conmemorativo también de la feria. Este año con motivo de la crisis sanitaria se han suspendido los actos de feria pero sí que hemos querido apostar un año más por este torneo de golf en este paraje como podemos ver maravilloso y dar la oportunidad pues a jugadores tanto de nuestro municipio como de fuera de él el poder participar y disfrutar de un día de este deporte. Desde Laurín Golf queremos agradecerte a ti, bueno al Ayuntamiento y en tu nombre a ti desde luego el que sigáis apostando por este vínculo que tenemos. Ya 15 es la decimoquinta edición y ya son 15 años y efectivamente el año pasado ya fue un éxito, años anteriores también y confiamos que por la fecha del 22 de mayo el tiempo esperemos que haga bueno. Todo el mundo que quiera venir puede venir y va a disfrutar del día, tanto jugador como no jugador. Un torneo que comenzará a las 9 de la mañana y que tras la finalización del recorrido por los 18 hoyos habrá un almuerzo entre los jugadores participantes con la posterior entrega de premios. Esperamos bueno pues que tenga mucho éxito como ha tenido otros años y desde el Ayuntamiento pues agradecer a Laurín Gol esa disponibilidad, el abrir sus puertas al pueblo de Laurín el Grande. Tenemos la suerte de contar con estas magníficas instalaciones y es importante que todos los vecinos de Laurín pues la conozcan y puedan disfrutar de ella. Con ese objetivo el Ayuntamiento pone en marcha este torneo de golf sumándose además a las iniciativas recientemente anunciadas dentro del convenio de colaboración donde se anima a los vecinos alaurinos a descubrir este deporte en contacto con la naturaleza saludable y familiar. Actualizamos en este punto la situación epidemiológica. La incidencia sigue sin cambios por tercer día consecutivo en Laurín el Grande. En Laurín el Grande continúa estable el bajo nivel de incidencia de coronavirus en comparación con meses anteriores y con otros territorios. A pesar de que se han notificado cuatro casos más respecto ayer el número de casos activos sigue manteniéndose en 14 y la tasa por 100.000 habitantes permanece en los 55 puntos. Desde hace una semana se mantienen niveles similares en el número de positivos sin cambios destacados en la incidencia lo que pone de manifiesto la estabilización de la curva en la localidad. Buenos datos por tanto en este abril comparados con la incidencia de los anteriores meses del año. La cuarta ola que se ha registrado a otros niveles no ha causado hasta hoy efectos relevantes en Laurín el Grande. En Andalucía sigue en descenso esta cuarta curva. De ayer a hoy la incidencia ha bajado seis puntos hasta los 225 puntos. La de Málaga continúa como la que presenta mejores datos de entre las ocho provincias con 131 puntos, mientras que la comarca del Guadalhorce ha subido levemente hasta los 136 puntos, dos más respecto a ayer. Laurín el Grande permanece así por debajo de las medias de estos territorios de los que forma parte. Desde el 9 de abril, Laurín está por debajo de esas medias y sigue siendo, como en los últimos días, el municipio malagueño de más de 20.000 habitantes con la menor tasa de COVID. Vamos ahora con la previsión del tiempo para mañana. Mañana viernes los cielos estarán despejados durante las primeras horas del día e irán cubriéndose a medida que avance la jornada. La tarde sí presentará cielos más cubiertos, aunque sin riesgo de precipitaciones. A primera hora las temperaturas rondarán los 13 grados e irán subiendo hasta el mediodía. Por la noche las temperaturas llegarán hasta los 16 grados. Esta es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, como siempre, les enseñamos las fotos que ustedes nos envían con mensajes de WhatsApp a nuestro rincón de la fotografía, al número 678-59-79-94. ¡Gracias! ¡Gracias! Recordamos ahora los principales asuntos que nos deja la actualidad del día. Comienzan las reparaciones de los daños en el pabellón 2 del Polideportivo Municipal, provocados por la última grandana. Afectan principalmente a la superficie del suelo y a la cubierta, entre otros elementos del equipamiento. Hoy ha tenido lugar la segunda de las jornadas dentro del programa POEFE de Formación y Empleo, con unas dinámicas participativas entre los asistentes. Más de 120 participantes han acudido al Área de Empleo y Desarrollo durante estos dos días, donde el objetivo ha sido que mejorasen su empleabilidad y el conocimiento del mercado laboral. La campaña Dona Médula y serás mi héroe llega a los colegios de la mano de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil. Se trata de un contenido en el que el alumnado comprenderá la importancia de la donación de médula ósea. Continúan los actos previos al Día de la Cruz. Ayer tuvo lugar una donación de sangre en la Casa Hermandad de la Cofradía y se celebró la segunda misa del Triduo en la parroquia. Se cumplen 80 años de la entrada de la imagen de Jesús en la Laurín. Ayer la Hermandad de los Moraos celebró una misa con este motivo y dedicó una ofrenda floral en el monolito conmemorativo del Camino de Málaga. Y el Ayuntamiento y a Laurín Golf presentan el decimoquinto torneo de primavera que se disputará el próximo 22 de mayo. Una cita excepcional para disfrutar de este deporte y del inmejorable entorno natural del campo de golf. Y tienen más información, como siempre, en la web, en la aplicación móvil y en las redes sociales. Ahora nos vamos al Colegio Salvador González Cantos, donde en estos días se ha interpretado un teatro de títeres de la compañía Ángeles de Trapo, titulado El carruaje de los sueños de Andersen, con motivo del mes del libro. Y la programación especial de esta casa, con motivo del mes del libro, precisamente, continúa aquí tras este informativo. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!